La Biblia Vení conmigo vos. No, se me daño. ¿Se me daño? Esperá, esperá. No eché a los demás firman. No eché a los demás firman. Habla, ¿no? ¿Por qué? O sea, no da la mamá a decirle algo. Jacinta. Ya que me bajo un poquito. ¿Sabés qué alegría que me dieron? No sabés, no te puede caer. Cuidámelo. Cuidámelo, por favor. ¿Ves qué quiere? Que me ría. Y haré todo lo posible para rime de alegría y de satisfacción. Querida Jacinta y querido Marcos. Te felicito por los dos pibes que nos han mandado. Cuidámelos, ¿eh? Acá te presento a las otras artistas. Cuidámelos, cuidámelos. Ese siluccionista que hace al mundo desaparecer. ¡Hablale Jacinta! ¡Hablale Jacinta! ¿Cómo te vas Jacinta? ¡Tú! Me viste el norte de los hijos. Es tan hermoso, chiquito. Sinceramente fue emocionante. Sinceramente. Me alegro mucho de que estén acá. Ojalá vuelvan a venir. Y ustedes también. Los espero pronto. Un beso grandote para los dos. No tan seria, Frida. No tan seria. No tan seria. Che, hay actriz de dramática. Yo soy una actriz dramática. Nos también estamos acá. Bueno. ¿Y ahora? ¿Van a ser el marinerito en un ratito? ¡Salud Marcos! ¡Salud! ¡Salud! Mirá que vamos a ser el marinerito. Jacinta. A ver. Esperá. ¡Para! 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 Un marinerito me tiró un papel. A ver si quería casarme con él. Tanto que embromaba con ese papel. Hasta que mamita lo llevo a saber. Dime chiquitita. Dime la verdad. Si con este hombre te vas a casar. Ay no, no mamita. Ay no, no mamá. Soy muy chiquitita. Me puede engañar. Seguí que no quedé. La pluma. Yo tomé la pluma y reconoqué. Hombre sin dinero no tiene mujer. La mujer es ciega. El hombre no ve. Ese casamiento no se puede hacer. Rota la galera. Rota el pantalón. Rota la levita de ese compadrón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustó? ¡Gracias! Chicas, para que te riquen que te hagas un saludito final. ¡Bye! Ya está, bueno, ya me mostró la patita Así que ya puedo hablar porque ya tengo derecho que me están escuchando Estoy admirado de tus hijos En todo sentido de la palabra No tengo calificativo para expresar bien claro Todo lo bueno que son los recuerdos gratos que tienen todos nosotros Que los sigan manteniendo por muchos, muchos años Ya que tenemos esta oportunidad para saludarte Y máxime, frente al inicio de un nuevo año Querida Jacinta, querido Marcos Que podemos mejor que desearte primero salud, felicidad, éxito Y que se produzcan los gratos, gratos reencuentros entre todos nosotros Ya sea acá en la Argentina, donde serán muy bien recibidos O en Estados Unidos, quién te dice O en Miami, o en Manhattan, o donde sea, donde sea O en Hawái, si le gusta, donde sea Donde le parezca mejor que se produzcan todos estos gratos reencuentros Hasta muy, muy pronto Bien La vedette va a hablar Un poco cachusa la vedette ¿No viste? Tengo un ojo que se me cierra y se me abre el otro Bueno Nunca subió a las tablas Nunca subió a las tablas, la de lavarlo solamente Nunca, nunca, nunca Bueno, ¿me estás filmando? Si no, con Agnishgen, eh Bueno, con Agnishgen Marco me va a entender Marquitos, Jacinta ¿Qué te puedo decir? Realmente estamos pasando una noche Por lo menos yo, y creo que todos nosotros Divina Para mí va a ser No me voy a olvidar Me mandaste sacar estos dos Niños en fan terribles Que son unos dulces No podía creerlo Los vi entrar y no podía creerlo Sobre todo no podía creer que cuando me dijeron que estaba Gustavo No sé si lo hubiera reconocido a Gustavo por la calle, si lo veo No sé Está buen mozo el flaco este Y el otro, no te cuento Bye, bye Mirá, divino, Jacinta ¿Querés que te diga una cosa? Yo, íntimamente, y hoy le estaba diciendo a Vivian Me pareció que a lo mejor vos venías Aunque sea vos, no sé, porque se me ocurrió Se me cruzó por la cabeza Digo, en una de esas viene Jacinta también, de improviso Bueno, te esperamos pronto, a vos y a Marquitos Nos dio una gran alegría tener a tus hijos Son divinos Divinos No, no hay, no hay términos calificativos Todos creo que no alcanzan Pero, este, me alegra mucho haberlos tenido acá Me emocionó mucho cuando los vi Y estoy muy feliz de tenerlos Me gustaría mucho volverte Que vuelvas por acá, por Buenos Aires Vos y Marquitos Y que podamos vernos pronto Voy a ver si te hago una cartita Y te la mando con alguno de tus hijos La verdad que, no sé Creo que te debo una carta Pero no importa Si te la debo o no, no tiene importancia Pero que te la voy a mandar, sí Este, te mando un beso grande Para vos, para Marcos Que tengan un buen año Con salud Y bueno, que se concreten todos Vuestros anhelos Que estén bien por sobre todas las cosas Un beso para ustedes Chao ¿Vos no olas? No, yo hablo y debo 80 veces Hola Jacinta, ¿cómo están? Vos y Marcos, ¿bien? Me alegro mucho Hola Frida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo hablo? ¿Natural? No, no, no Más, más, más ¿Más qué? Bueno, me alegro que te guste Espero que estén bien Sé que están bien los dos Están trabajando O en este momento Están descansando en Florida Me dijeron tus hijos Bueno, lo que te dijo Clara No tengo que volver a repetírtelo Tenés dos hijos divinos Y fue muy emocionante el recuerdo Sinceramente Volverlos a ver Me pareció mentira Ver a Pablito Por sobre todo ¿No? Tan grande Tan divino los dos Y a Gustavo Que también los recordaba Perfectamente bien Bueno, espero verlos pronto los dos Que tengan un buen fin Y un mejor principio ¿Por qué no le cantas? Y salud Cantar ya no puedo cantar Si no te cantaría algo El arroró El arroró únicamente Le podría cantar No Que era del Colón Ella ya sabe que era del Colón Bueno, y no cantar Bueno Jacinta Un beso grandote para vos Y otro grande para Marcos Y que pasen un buen año Con mucha salud y felicidad Hasta pronto Un beso Bueno, qué sé yo Esto me parece Fantástico, es divertido Bueno, no sé Es lindo encontrarlo No, a mí me pasa algo raro Porque lo veo Cuando lo vi a Gustavo Más que nada me pasaba De que De pronto el tiempo no es nada El tiempo es aire Y se fue el tiempo Y hoy estamos acá Y hoy Lo recibimos a A Gustavo Y a Pablo acá Y bueno Y nada es casual Y uno los conoce a ustedes Yo los miro a ustedes también Y digo Puta No es casual Que estemos acá Y que Tantas cosas pasaron Bueno, la censura Bueno, la censura no existe Y bueno, qué sé yo Yo aprovecho para agradecerles Entonces, ahora que estoy acá En Buenos Aires Y que Como nos acordábamos antes En algún momento determinado Mi primer semana de viaje La pasé en la casa de ustedes Y bueno Me sentí muy cuidado Y Mataría que vengan por acá Si podemos Pasar un poco por Buenos Aires La gente los anda reclamando Así es Bueno Y un beso Nada más Qué más Ya está Ya fue Esto es имina